y al 652, 564, 143, recogida en toda España, rápido, económico, y seguro, y en Paraguay SL, en vivo, en Madrid, la oyenda y 7.9, la nueva radio, a su entrega, SL, donde puedes confiar para el envío de tu encomienda a Paraguay, y cajas en general, con servicio de puerta a puerta, además, puedes enviar tus paquetes urgentes, que llegan en 5 días hábiles, desde 9 euros al kilo, y para el envío de cualquier tipo de vehículo al Paraguay, pedí tu presupuesto con facilidades de pago, al 916-894-89.